Carla Martínez rompe a llorar en plena entrevista en Despierta América. Iba a ser un día lleno de sentimientos encontrados para Carla Martínez. Como comunicadora, le tocó hacer frente a un momento que le rompe el corazón a cualquiera. Siempre abierta a sentirse vulnerable frente a su público cuando la ocasión lo amerita, la copresentadora de Despierta América volvió a compartir sus emociones al realizar una de las entrevistas más significativas de su carrera. Bajo la atenta mirada de sus compañeros de show, Carla dio paso al momento que siempre quedará grabado en su corazón como ser humano, madre y mujer de fe que es. En estos días y con el estreno The Song of Freedom, la película protagonizada por Jim Caviezel y producida por nada más y nada menos Eduardo Berastegui, ha dado la vuelta al mundo por la temática que aborda, y se trata del tráfico de niños. Un tema muy doloroso que se denuncia en esta desgarradora historia. El encuentro de Carla con ambos dio lugar a una conversación cargada de emociones en donde, además de la tristeza por este drama, también tuvo espacio para la esperanza y la fe. Pude ver a Dios a través de sus ojos, fe, amor. Dios está trabajando a través de ustedes, le expresó con gran respeto la conductora mexicana Jim y a Eduardo. Inevitable no romper a llorar y que la voz se le quiebre al destapar un negocio atroz que desafortunadamente sigue en funcionamiento cada día cobrándose miles de víctimas. A pesar del difícil momento de ver esta cruda realidad en el cine, Carla reconoció que en medio de tanto dolor, pasó algo mágico en ese encuentro en el que se mostró tan conmovida. Al final de la entrevista, los tres rezaron y se unieron en fe. Les puedo decir de corazón que aunque he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi carrera, esta fue muy especial porque puedo decirles que Dios estaba ahí, concluyó junto a sus colegas de programa. ¿Pero qué te ha parecido esto a ti? No olvides dejármelo saber en los comentarios.